Miren todo lo que se saca Acercarlo de todo Ahí si lo tengo La mato hoy a mirar, es la mitad de la rodilla Mira, mira, mira Con él lo mato hoy a ver No, no sé de nada No, pero está lejos Lisandro Lisandro Las chuelas Ay, ella Esa está buena Ese tema está bueno No Amor a Dios No se puede continuar Ya la magia se cubrió Ahora tengo que marchar Será un poco Seguir nuestra sala Si el cielo se cubrió Quizás mañana brille el sol No sufras más Quizás mañana nuestro llanto quede atrás Y si me dices que tu amor me esperará Tendré la luz que mi sendero alumbrará Y volveré Como un ave que retorna su unidad Verás que pronto volveré Y me quedaré Por esa paz que siempre, siempre Tú me das Que tú me das Que tú me das Y volveré A tus brazos caeré Las estrellas brillarán Las estrellas brillarán Nuestro amor renacerá Hora Es que me mata la curiosidad. ¿Cuándo hacían los tíos de ese? Yo no llegaba a cantar y estábamos todos. ¿Cuándo se me hacía? ¿Qué era uno? ¿Cuánto? ¿Y si salimos ahora? ¿Cómo se, Dios? ¿Tipas, no le estamos para hacer? ¿Eso era el que tenía el nenito que ya estaba ayer a tu cuñado, no? Sí. ¿Ahora es lo que le decía a la cuñada? ¿Me acordaba que el fórum decía que cantaba normal y el chiquito estaba presentado? Sí. ¿Y ahí me acordaba? ¿Y ahí me acordaba? No, no. Mirá el lomo, güey. Las mojitas. ¿Qué? 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 No, no. No vi el caño. No se me dio cuenta que no lo vio. ¿Cómo que apretó acá? Me estaba buscando que era una peliña.